Recién salgo de trabajar, camino voy a casa ya De noche me toco esta vez, espero regresar bien A casa tengo que llegar, que nadie me venga a robar Junté dinero este mes, tengo un iPhone en mi poder Siento siempre miedo por la inseguridad Yo soy muy valiente pero me robaron ya Ay no puede ser, alguien viene hacia acá No puedo creer que sea otro robo más Ay no me robes, dame lo que llevas 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 No sé si salir corriendo, o darle todo al ladrón Quizás intento escapar, un tiro me va a dar De lejos me pareció ver, un policía acercándose El ladrón comenzó a transpirar, y corrió para escapar Vení para acá que te voy a encerrar No voy nada, yo quiero salir a robar Esto está mal, mejor anda a trabajar Prefiero ser pago toda la eternidad No me encarceles, ahora vas a aprender 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 Llegué a casa bien, no me robo esta vez Llegué a casa bien, no me robo esta vez Llegué a casa bien, no me robo esta vez Llegué a casa bien, no me robo esta vez Muchísimas gracias gente por haber visto esta parodia Ojalá les haya gustado Si llegamos a 200.000 likes en este video Voy a hacer más parodias Así que déjenme en los comentarios Que otras canciones les gustaría que parodie Así próximamente hay más parodias en este canal Muchísimas gracias por suscribirse Acá les estoy dejando mis redes sociales Mi Instagram, mi Twitter Por si me quieren seguir, así estamos más conectados Así que nos vemos en la próxima Cuídense, yo soy Lucas Castel ¡Pan! No me encarceles Ahora vas a aprender No me encarceles Ahora vas a aprender No me encarceles Ahora vas a aprender No me encarceles Ahora vas a aprender